Martín Weber, residente en Buenos Aires, nació en Santiago de Chile en 1967. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y completó sus estudios en el International Center of Photography en New York. Su primera ópera prima, Mapas de los sueños latinoamericanos, fue exhibida en el Parque de la Memoria y editada recientemente en una extraordinaria publicación. Muestra las tomas realizadas entre 1999 y 2007 en Argentina, Cuba, México, Perú, Nicaragua, Guatemala, Brasil y Colombia. Sus retrastados sostienen una pizarra donde manifiestan sus sueños respecto a su vida, economía, aspiraciones y trabajo. Ese corpus de fotos muestra los anhelos de muchos sectores sociales de los pueblos latinoamericanos. Esperemos que disfruten de esta presentación y escuchamos vuestros comentarios.